Tu recuerdo sigue aquí, como tu agua se lo rompe fuerte sobre mi Pero a fuego lejos, que no hay boda por igual Ya no se donde pensar, si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Ay, 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 oh, eres la rosa que me da tu amor Eres el sueño de mi sol, te da un letal de azul, de una triste de mar Quisiera hacerte, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacerme un buca de amor por donde quiera Oh, 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 saciar la noche entera, mojado en ti Este amor es un reo, pero yo no lo he tomado Fui ese dios, y llame de mí Pero de ahora en adelante, en cada esquina de la casa Somos amantes, principiantes, que aprenden a multiplicar Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto Como puedo entre tus brazos, hasta que me olvides Salve, yo no quiero estar así Quiero perderte Y volver a ser feliz Y volver a ser feliz Y hasta el amor por tantas ganas, como que el mundo se acabó mañana, y está orgullosa de sus años, de su sanidad, de sus ganas. Y si te enteras de esta noche, y si me abrazas en la cama, y se caramos por pintar las ganas de los testigos de nuestras mañanas.